Yo voy a tratar, allá arriba del escalero, mirá. Arriba del escalero no hablo porque como estoy lejos digo, por ahí no me encuentran. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo les va? Soy Bárbara. Se prendió una luz ahí. Soy Bárbara Don Worry, ¿cómo les va? Estamos impresionantes. No, por ahí ustedes no están enterados que nosotros hemos cambiado de estudio. Tenemos un montón de compañeros nuevos de trabajo a quien saludo. ¿O son los mismos? ¿Son los mismos? No, alguno. Bueno, a los nuevos, a los que eran nuevos los saludo. Estoy toda medio de medio luto. Es luto aliviado, se llamaba antes. Cuando te vestías de negro y te permitían ponerte algún color. Y tengo una campera sin mil vacas. No, trato de desfilar para ver si Jordano me lleva a los desfiles que hace. No, el de Chile, yo en Chile me apuno, no sabés cómo me descompongo. Las veces que fui a Chile, medio que vomito, al bajar del avión vomito. Bueno, César venga. Mirá al secretario cómo le cambiamos la pincha, ¿eh? Estaba merendando. Me está comiendo los bizcochitos, Jorjito, este hijo de... No puede. No, puede comer los que quiera. Bizcochitos con grasa, Jorjito. Son nuevos. Lo peor es que no podés parar de comértelo. Lo podés tomar con el mate. ¿Usted sabe que esto se le llama porongo? Sí, sabía, sabía, sabía. En Uruguay es el porongo. En Uruguay. El porongo acá es otra cosa... Va, tiene, digamos, dentro de lo que es el... El folclore nacional tiene otro nombre. Escucha en paro, dice la palabra. Escucha en paro, dice la palabra. Bizcochitos con grasa, Jorjito. Esto ahora usted va a ir y le va a entregar a todos. Primero, como usted es de Córdoba, le quiero preguntar, ¿agarraron al violador? La verdad, mire, no sé. No será usted, ¿no? No, 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 no. Eso sí estoy seguro. Porque yo, viste, lo veo acá, en cámara, digo, ¿por ahí cuando se va de acá? ¿No se ha culeado a nadie? ¿Se ha culeado a la nicótese o no? Bueno, viste, vaya nomás. Vaya nomás. Nosotros, señoras y señores, hoy tenemos un invitado que es un chico joven, nuevo, de las nuevas generaciones, que ha revolucionado el humor. Alguien que tiene como una gracia persona. Está arrasando con un personaje que hace en los Roldán. Se llama... ¿Cómo Pinky? Campy. Así, Campy con nosotros. Ahí viene, Campy. Vaya a gustar. ¡Chao! ¿Cómo le va? ¿Cómo te lo retrasa? Ah, no, no. No se miraba para allá, pensé que estaba mirando. ¿Y el César, secretario privado que tenemos? César, yo voy a... Campy, qué alegría tenerlo. Qué presentación. ¿Y por qué? Venga, pase y siente ese día. Muy bien. Quiere que lo presente. Usted es uno de los triunfadores desde hace rato ya, ¿eh? Mirá. Y ahora que están los Roldán, mijo, lo que nos costó que aflojaran a este chico. Yo entiendo que ustedes graban muchas horas del día. Muchas. Pero además los cuidan como para que ustedes, digamos, sean exclusivos. Claro, claro, claro. Y aparte, Videomatch. Videomatch también. Claro, sí, es mucho, mucha grabación. Y también está en el teatro. ¿En lo que está haciendo el teatro está trabajando o lo dirigió nada más? Yo dirijo, pero lo que pasa es que son cuatro elencos. Ah. Acá hay uno, el de Buenos Aires, pero estoy preparando uno para la costa, otro para Mar del Plata. Sí. Este, otro para Córdoba y es el de acá de Buenos Aires. La mierda, cómo está trabajando. Cambi, dígame, ¿de dónde sale usted? Porque yo tengo una información que me pasa. ¿Usted es de Lunder? De Lundergrum. ¿De Lundergrum? Sí, de Lundergrum. ¿Y que empezó la época de Gurdapilleta, Tortonese, Batatobarea o es de otra época? No, en esa época yo los iba a ver. La época de los Mezzi, ellos son del 80. ¿Debe apoyarse, Pire? Sí, sí, sí. Ponga primero el dedo. Esto, es como la funda del televisor, ahí. Te ve que está todo combinado. Ay, buenísimo. Bueno, dígame, usted iba al Paracultural. En los 80 yo iba al Paracultural a ver. Y en los 90 me subí al escenario. Ya se quedó ahí. Y ahí me quedé como 10 años, no sé cuánto. Ajá. Sí, y ahí me rescataron y me llevaron para adelante. Ahí hacía personajes como después los que vimos en la televisión, o estos personajes salieron para la televisión. No, no, no. Hay muchos que salieron para la televisión. Lo que pasa es que yo venía de Lunder, que no, no, no se lleva muy bien. No quiere ninguno de Lunder que le hacía la televisión. No, 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 no. Y la pasé muy mal y... ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Maricón, te vendiste, sos un... Claro, claro, claro. ¿Entre esa gente le dicen esas cosas? Claro, sí, sí, sí. Pero en Lunder, todos triunfaron y se hicieron profesional. Pero que ese es el punto, ¿entendés? Que a los cinco años estaban todos diciendo, me hace mentrar, por favor. Hace mentrar. Y muchos entraron y le están rompiendo. ¿Sometrar, se me entrar le dicen? Claro. No. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes qué me vuelve, me desespera? Que usted es joven y el personaje que hace en los Roldan es como un hombre grande, pero usted lo hace con su cara. Sí. ¿No? Tiene la de mi viejo, Jorge, el personaje. Es bárbaro el trabajo en el pelo que tienen, que es maravilloso. Es un pedazo de peluca nomás. Ajá. Que me lo pongo... ¿Eso lo inventó usted? Sí, nada, mucha gente de la milonga, mucho tanguero, usa, ¿viste? Que se hacen como un turbante. Claro. Se dejan un mechón largo y se hacen un trabajo... Lo van entrelazando. Claro, claro, claro. A mí me gusta lo que juntan con un lado y el otro y van haciendo como... Como una carpetita. ¿Qué se hace aquí? Para apoyar el teléfono arriba. ¿Usted hizo tratamiento... ¡Ay, la mierda! ¿Prendió la luz? ¿Hizo tratamientos capilares? Ah, sí, sí, sí. ¿Y lo dejaron así? Me dejaron así. Perdí fortuna. Perdí los pocos pelos de mi, los pocos quitas que tenía. Dígame, Campi, es muy difícil sacar, por ejemplo, las imitaciones. Cuando usted hace Jordano, hace Rico, Rico, qué bien que lo hace. Cuando hace eso, ¿usted trabaja mucho o es natural? ¡Ping! Y le salió. No, me ayuda mucho la máscara. La de Parrilla. Te ponen la máscara, te mirás al espejo y es como que hablas solo el personaje. Con Rico me pasó eso. Yo no tenía idea cómo hacerlo. Rico uno lo tiene en el inconsciente. El personaje es muy personaje el tipo. O un Jordano es muy personaje. O... ¿cómo se llama? Tevez. Tevez. Muy personaje. Ay, no lo vi haciendo Tevez. ¿Ya lo hizo Tevez? Sí, sí, lo hice con él, inclusive. Ay, me lo perdí. ¿Lo hizo en lo de Tinelli? Sí, sí, sí. Justa que lo paga. No, porque estuve viajando y por ahí me lo perdí. Yo estaba en el Uruguay y en otro lado. Pero te lo consigo. Ay, por favor, acá me lo veo ahora cuando vuelva. Yo te lo hago acá en algún... Cuénteme de eso del Pene, que está haciendo lo del Pene. Te cuento lo del Pene. Estoy dirigiendo eso. ¿Me llama? ¿Lo llamaron a usted? ¿Usted sabía que había una obra del Pene y dijo esta la es para mí? No, me llaman, me dicen, mirá, vamos a hacer una obra, la gente de Fénix, producciones. Sí. Una obra australiana que se llama Marionetas del Pene. Yo dije otras más del Pene, Monólogo del Pene, El Chimento del Pene, La Cuestión del Pene. Agarrame el Pene. Claro, viste, basta con el Pene. Y esto es una obra escrita. Es una obra escrita. Pero antes que diga no, me dieron el video australiano. Sí. Y no sé lo que es, es divertidísimo. ¿Pero qué hacen? Ellos sacan con el mismo pene, juegan con el Pene. Hacen figuras con los penes. No, 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 no duele nada. No duele nada. Hacen como los que hacen con los globos para la fiesta de cumpleaños. Claro. Que hacen el bambi y todo eso. Pero vos sabés qué, es increíble. Vos lo ves el espectáculo y de ahí te vas al baño y probás una figura. O te vas a tu casa y probás una figura. Cuando están haciendo eso, ¿no se calientan un poco? No, se termina el espectáculo. Porque si se le ponen en estado de... Sí, sí, pueden hacer el obelisco y nada más. El obelisco. Pueden espadear un rato. El semáforo, sí. Pero claro. A lo otro es todo con el pene, digamos, en estado normal. Claro. ¿Usted los eligió por el pene grande o por el pene era el avistoso? Yo elegí más a los actores. Ajá. Hicimos un casting donde... Pero si el pene era chiquito no se podía hacer un nudo. Y había penes que podían, claro, hacer marionetas de la aceituna. Pero inclusive hubo otro que quedó afuera que era una cosa... desmesuradamente grande que también no... Ahora en la obra, ¿ellos están desnudos? Todo el tiempo. ¿Con todo al aire? Todo el tiempo. ¿Y entre ellos se hacen estas marisquetas? No uno al otro. Ah. No. Cada uno con su... Ese que uno se arrodillaba delante del otro y le arreglaba el... No, 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 no. No. No, cada uno con su elemento. Cada uno con su elemento. Claro. ¿Usan los testículos también? Todo. Y el escroto. Ah. Qué feo que suena, ¿no? El escroto es la parte de adelante. Claro. Es la bolsa, pero... La bolsita de... ¿Cómo ha cambiado el teatro, no? ¿Cómo ha cambiado? En serio, ¿eh? Claro. Las escuelas del arte dramático deben dar ahora. Saque el pene. Haga la morisqueta con el pene. Campi, dígame. ¿Cuándo empieza usted esto del under? Usted era más chiquito. Cuando empieza a ir de público. Y yo tenía 20, tengo 35. 35. ¿Y ahí soñaba con ser actor o fue de casualidad? Fue como... Todo se fue dando. Todo se fue dando. Yo que vendía almohadones por la calle, laburaba en el pamper, no sé. Y un amigo me dijo, acompáñame a dar la prueba para entrar a lo de Alesso. Lo acompañé y... Y yo estaba ahí y dije, bueno, yo también la doy. Y entramos los dos. Y para la tele me pasó lo mismo. Yo estaba viviendo en Montevideo, en Uruguay. Y me fui a hacer mi unipersonal y me quedé a vivir dos años. Y un amigo me dice, mira, hay un casting de Nicolás Repeto. Vení, acompañáme. Usted fue tribuna de Repeto. Claro, claro. Ahí la gente me empezó a conocer. Y lo acompañé, pero para acompañarlo. Porque él tenía pie y remate. Y quedamos los dos. Y bueno, y ahí se pudió todo. Y ahora cuando esto que hace con Marcelo Tinelli, ¿usted lo prepara antes o él le dice, tenés que hacer tal cosa y hay que hacerla? Mucho propongo yo y mucho me dice, la producción. Mucho se le ocurre a Marcelo también. Te ves campi. ¿Está casado usted? No, vivo con mi chica. Bueno, de alguna manera es una pareja. Sí, 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 sí. ¿Vivo con mi chica es norteamericana? Muy norteamericana. Es un tema de Elvis Presley. Vivo con mi chica. ¿Y está casado, está en pareja hace mucho? Sí, tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Eso fue por la televisión? ¿Ligamos por la televisión? Y ella era productora de Videomatch. Ah. Sí, sigue laburando en producción acá en Telefe. No, acá en Telefe, en Telefe. Bueno, nosotros le aclaro a la gente que estamos grabando en lo que es los estudios de Telefe, pero salimos por América TV, el canal más lindo del mundo. No, hay que decir estas cosas para que dejar bien a todo el mundo. Claro. Dígame, Campi, ¿Futuro usted cómo se ve? ¿Cómico con programa propio? Sí. Yo me veo con pelo en el futuro, no sé. ¿Se ve con pelo? Sí, me encantaría. No, dicen que están sacando una pastilla ahora. No, eso que te sacan de acá y te ponen acá. ¿Eso se quiere hacer? Yo me quiero sacar de acá para que se me un tipo un Rubén Rada. Le va a quedar rulito. Claro, un motita. ¿Y lo va a hacer eso? ¿Se va a quedar acá? Yo creo que sí. Estoy esperando que me propongan un personaje con pelo para ir y hacerme todo un cambio de pelo de lugar. ¿A dónde va? Tenga cuidado. Sí, a donde salen todo esto de la revista. Y que va a perder el pelo de donde le arrancaron y el pelo que le encantaron. Te quedan unos pelos largos acá, tipo un rabín, una cosa rara. Pero digamos, ¿programa propio se viene? Y no lo pensé, estaría bueno, ¿no? Haciendo cuentas, contando. ¿Usted actúa también cuentos suyos de su propia historia o son todos? No, no, yo me escribo. Ajá. No, pero esas son las imitaciones, digamos. Pero para armar un show, digamos, ¿usted sale en gira? Yo hago unipersonales, claro, y me lo escribo yo también. ¿Y qué contamos? Es más, la adaptación de marionetas la hice yo. Ajá. ¿Y en el show sí usó unipersonal que cuenta? Y yo hago, en el último estoy haciendo nueve personajes. Ah. Uno es Jorge, pero el resto no son conocidos. Son personajes que no lo puedo hacer en la tele porque son... ¿Son fuertes? Sí, son guarros. ¿Tipo qué? Y tipo... Son fuertes. Son fuertes. Bueno, no me lo va a decir ahora, me lo va a decir la semana que viene. Cuando volvamos al programa. Campi, cuénteme... No. Te voy a invitar a que lo vean. Tiene que invitar. Me invitaron a lo del PN, pero no tuve tiempo para ir, pero voy a ir. Bueno, siempre hay tiempo para un PN. Siempre hay tiempo. Voy a ir. ¿Ustedes agregaron cosas a la obra del PN o es todo? Sí, mucho, mucho. ¿Todo lo que tenía en la vergüenza? Mucho porque a mí me dieron el video australiano, que no hay texto, y el video español, el guión español, que lo tuve que adaptar todo, porque eran todos chistes con polla. Joder, la polla. Claro. Sóbame la polla. Claro. Sí. Y lo tuvimos que adaptar todo. Tócame el coño, ¿viste? Las películas porno españolas son lindas. ¡Que me corro! ¡Que me corro! ¡Corre, que me corro! ¡Corre, que me corro! No sé lo que están diciendo. Señoras y señores, estamos conversando con uno de los más grandes cómicos del PN. Yo creo que es uno de los más grandes cómicos del PN. ¡Ay, pero gracias! Yo creo que es uno de los más grandes cómicos del PN. En serio le digo, ¿eh? ¡Oh, muchas gracias! Porque, no, la verdad, para hacer lo que hace en vivo y con las máscaras y con todo eso, yo admiro a la gente que puede hacer la voz de otro y le sale maravilloso sin pensarlo, sin soñarlo. La verdad, porque no es solamente proponerlo, le tiene que salir. A mí me emociona que me diga esto. Gracias, querido. En serio. Señoras y señores, César, trae... Tenemos regalos, Juan. Ah, bueno, sí, encima regalos, vea. Le decimos a la gente que vienen a grabar acá muy lejos de la Capital Federal y para el viaje le dan... Mire, estos son bombones de tical que son... Va a ver que en el auto se los gatilla a todos. Tenemos una botellita de vino también para el viaje. Ah, bueno, cego en pedido. Se clava la botella y tenemos... Esto entró hoy, le decimos a la gente. Un bidón de nafta para el viaje. Un bidón de nafta para el viaje. Tenemos un reloj Tresa, mire qué lindo. ¿Vio que mucha gente da relojes de mierda? Este es maravilloso. Mire lo que es. Ah, es maravilloso en serio. Es bárbaro. Mira acá. Me mandaron uno para mí también, pero yo todavía no lo pude mostrarme, lo voy a poner la semana que viene. Che, qué lindo, en serio. Campi, venga, deje todos los regalos, vamos a saludar acá. Señoras y señores, yo quiero que nos sigamos y les tiramos con un fuerte aplauso. Venga, Campi. Por favor. Tenemos a Campi con nosotros en esta cámara. Gracias por venir. No, gracias a ti. Que la vida le dé todo lo que usted quiere y todo lo que usted le va a pedir. Nosotras, señoras y señores, continuamos con el programa. Esperá que nos hagan una foto ahí. ¿Salió? Vayan a ver Las Marionetas del Pene a qué teatro. En Niceto, en Palermo. ¿Niceto qué es? Niceto es Niceto Vega y Humboldt. ¿Es un teatrito que hay ahí? Es un teatro bastante grande. Sí, sí, sí. ¿Les va bien? Sí, muy bien. Si quiere comer y después agarrar el pene y jugar un rato con el pene, vaya a ver en Niceto Las Marionetas del Pene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Adelante, señorita.